1, 2, 1, 2, 3 Ere Rubando. Va el mundo, vallando al mundo, va a darnos un poco de felicidad. Nació en un palacio de colores, rodado de flores y mil cosas más. Todo está compresionado, a Paco no nos le va a importar. Una buena cura, Solo vive allí para jugar Un mundo tan chiquito no tiene problema Recién acaba de nacer No me juegas en mi río todo el día Porque no hacemos como él Un mundo ha llegado al mundo A darnos un poco de felicidad Nace en un palacio de colores Rodeado de flores y mil cosas más Todo está confusionado A Facuto no le va a importar Pues al mundo es una cuna Solo vive allí para jugar Un mundo tan chiquito no tiene problema Recién acaba de nacer No me juegas en mi río todo el día Porque no hacemos como él Un mundo ha llegado al mundo A darnos un poco de felicidad Nace en un palacio de colores Rodeado de flores y mil cosas más Pablo Fernández Un mundo tan chino P Un mundo tan chino ¡Gracias!